El Poder de la Independencia ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, comenzamos el nuevo capítulo de Alpampán en elmostrador.cl. Les cuento que tenemos un tremendo reportaje en el mostrador donde mostramos cómo efectivamente el líder del partido, el partido republicano, José Antonio Kast, candidato presidencial, en una reunión privada a la que tuvimos acceso, esto es en el sur del país, señala que de no aprobarse las enmiendas, de los republicanos, el mismo junto al consejero Luis Silva, llamarán a votar rechazo. Esto es parte del clima que se está viviendo en estos días cuando quedan apenas seis días para que se cumplan 50 años de la conmemoración del golpe de Estado. No ha habido y no ha sido posible una declaración conjunta entre el gobierno y Chile Vamos. Chile Vamos dio a conocer su declaración, el gobierno ya había trascendido este llamado compromiso de Santiago, todo indica que no habrá entonces declaración conjunta. Bueno, y de todos estos temas queremos pasar a conversar con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, que ahí en plena lluvia nos está haciendo un espacio para conversar con nosotros. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí responsablemente me estacioné para poder tener esta entretenida conversación. Ya, pues. Oiga, senador, quiero partir con esto último que estaba comentando porque fíjese usted que yo decía más tempranito que si un extraterrestre viniera a la Tierra, se bajara de su nave, ¿no es cierto?, y yo le mostrara las dos declaraciones, la declaración de Santiago y la declaración de Chile Vamos respecto de los 50 años, no vería ninguna diferencia. A mí me costaría explicarle cuál es la gran diferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Usted ya habrá por absolutamente desahuciada la posibilidad de que haya una declaración conjunta? Mira, la verdad es que las dos son bien simples. Las dos, a mi juicio, les falta contenido y les falta reconocer hechos profundos. Mira, yo creo que el presidente Boric, que es el que conduce hoy día y que maneja el caballo y lleva la rienda, tiene una tremenda responsabilidad. Porque yo creo que él se ha farreado una oportunidad porque ha jugado con esto. Por un lado hace cariño y por otro lado, ¿no es cierto?, les pega un chachazo y les da duro. Entonces, cuando una persona da señales tan equivocas como, por ejemplo, en la campaña, amenazó al presidente Piñera, le dijo que lo iba a perseguir, o sea, en el fondo, que él era un violador a los derechos humanos, después termina sentado con el violador de los derechos humanos, en teoría, conversando. Mira, tú sabes que yo no soy partidario del presidente Piñera. Al revés. Creo que lo hizo mal. Pero de acusarlo a violador de derechos humanos, eso me parece una aberración, que es lo que hizo el presidente en la campaña. Entonces, este ambiente se ha ido destruyendo y yo siento que el presidente ha tratado de sacar a la derecha el pizarrón. Como que aquí hubieran buenos y malos. Y mira, para mí la cuestión es muy clara. Cuando un país está tan dividido y gente que ve de un color un hecho, que lo han vivido, ¿ah? Pues yo lo viví, yo tenía 12 años. O sea, cuando tú vives el golpe de Estado de distintas formas, el gobierno de Allende con distintas formas y ves colores completamente distintos. O sea, uno piensa blanco y otro negro es porque aquí hay responsabilidades compartidas. Y eso no se ha dado por ni un lado ni por otro. Yo sentí un negacionismo muy fuerte de la derecha, en que muchos niegan la violación de los derechos humanos, que es una brutalidad, y de la izquierda, que tratan de santificar un gobierno desastroso, que lo único que hizo fue generar la violencia. Oiga, espéreme un ratito para que vayamos conversando. Es que, lo primero, usted refiere, efectivamente, declaraciones del diputado Gabriel Boric, que es muy distinto al presidente Gabriel Boric. Si fuera por sacar los trapitos sucios... No, pero es que espéreme, pues. Es que si fuera por sacar trapitos sucios, nunca se podría gobernar. Porque todos los gobernantes en algún minuto tuvieron errores, cometieron errores y tuvieron elementos, ¿no es cierto?, que se pueden traer a colación al presente. Hoy día, yo le pregunto, el presidente Gabriel Boric, vamos al presente, ¿qué errores ha cometido, diría usted, para no lograr este consenso con Chile Vamos para una declaración conjunta? Primero, el presidente, cuando era diputado, fue hace poquito. O sea, el año pasado, un año y algo, era candidato. Cuando tú haces una narrativa falsa, mientes en una campaña, y dices un montón de cosas que prometió él, y después, como presidente, tienes todo el derecho a cambiar. Es cierto. Pero debes explicar tu cambio. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando el presidente Piñera solicitaba que votáramos por el estado de excepción de la marco zona sur, el diputado Boric, y también en campaña, nos hacía zumbar. Éramos pocos... Lo único que nos faltó decir, éramos asesinos, y él iba a arreglar el problema de la Araucanía con un programa que se llama Vive Mejor, conversando, comprando tierras, pero sin ni un militar en la calle. ¿Ok? Era su posición irrespetable. Ahora él, como presidente, cada 15 días nos suplica que le aprobemos lo mismo. Pero no ha sido capaz de explicar por qué el estado de excepción de él, con militares en la calle, con tan quieta, es bueno, y el de Piñera y a mano. ¿Por qué está...? Porque otra cosa con guitarra, senador. Pero vamos al presente. Porque el senador, espéreme. Pero es que vamos a los 50 años. Sí, pero es que el presente, el presente, es la causa del pasado, güey. Si yo gané una campaña, si el presidente Boric le hubiera dicho a todo Chile que él estaba en contra de los retiros de la AFP, no sería presidente. Entonces, ¿qué te digo hoy día? Hoy día el presidente, por ejemplo, la reacción que tuvo con un militar que se suicida, culpable o no culpable, una persona de ochenta y tantos años. Mira lo que él dice. O sea, culpable, porque hay condena de la Corte Suprema. Culpable. Bueno, eso es lo que dice la Corte Suprema. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Ahí el presidente condena a un señor que yo no voy a analizar su pasado. Condena a un señor por una acción desesperada, suicidio, que involucra a la familia y todo, como un cobarde, pero santifica a Allende que se suicidó igual, como un héroe. Entonces, ¿dónde está el respeto? Ya, y ese error, sin duda, no, pues sin duda es un error en lo que hace él al hacer esa referencia. La pregunta es, ¿es tan importante ese error como para no suscribir una declaración conjunta? Lo que pasa es que aquí, no seamos niños con Mirna, aquí hay un juego comunicacional, aquí en vez de conmemorar un tema, no es cierto, hay una figura comunicacional que trata de sacar a distintas personas al pizarrón. Aquí quieren santificar un gobierno. Yo no he visto nunca, por ejemplo, porque mira, yo soy de las personas, yo soy de derecha, estoy absolutamente, y condeno la violación de los derechos humanos con todo. Y en el gobierno de Minoche se violaron los derechos humanos. Y esa cuestión está clara. Pero aquí, lo que ha hecho el gobierno y el presidente hoy es santificar la figura de un presidente que fue un desastre. Mira, yo todavía era un pueblo... Pero no está en la declaración, pero espérese, pues si volvamos al tema, no está en la declaración del gobierno, no está, no se habla ni siquiera de golpe de Estado. Pero si a mí, a mí me hubiera gustado que se hablara, pues, que se aclararan las cosas. Pero si divide, pues, ¿para qué? ¿Para qué si divide? Pero si lleva meses haciendo acciones para dividirnos, pues. Pero ¿cuál es la autocrítica? ¿Y la autocrítica de su sector no ha hecho lo contrario? Primero, las riendas del manejo de esta situación la tiene el presidente, no la tenemos nosotros. El que va a hacer el acto, el que invitó a mandatarios de afuera, etcétera, es él. Segundo, por supuesto que hay negocianismo en mi sector, pues, pero el término de derechos humanos y eso hace daño. Mira, yo creo que el presidente se farrió una tremenda oportunidad. Él tenía un hilo conductor que a mi juicio era el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie. No. La herida abierta, ya, la herida abierta que tenemos son los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, ese era un tremendo camino para él. ¿Y a la culpa del presidente, entonces? O sea, usted diría que la responsabilidad esencial y eso le pregunto. No, de todos. Pero esto de que no firmemos un acuerdo es porque él está haciendo una figura comunicacional. Nada más, esto es un show mediático. Y yo te voy a decir algo, mira. Un show mediático, dice usted. Yo no he visto nunca al presidente, porque es súper duro con los del frente, reconocer algo, por ejemplo. Mira, yo soy de las personas que nos sacaban en la noche a los hermanos y nos escondían en unas casas grandes que estaban cerca de mi casa porque venían la gente de la unidad popular a tomarse nuestra casa y nuestro campo, que era pequeño. Mi papá tenía, había heredado 26 hectáreas y había comprado una parcela. O sea, tenía 50 hectáreas. Y resulta que a nosotros, porque no éramos de la UP, nos iban a quitar todo lo que teníamos. Y mi papá, que es una persona súper pacífica, salía con escopeta, con mante castilla a defender su casa y nosotros, que éramos niños, yo me acuerdo, nos sacaban y nos escondían. Esa es mi realidad, como hay otras personas. Entonces, esa realidad hay que reconocerla. Pero, senador, por eso mismo que usted está planteando, porque no se van a poner de acuerdo las fuerzas políticas respecto de lo que pasó en la unidad popular. No era posible acaso. ¿Por qué no nos podíamos poner? Pero es que, pero es que, por supuesto que no se van a poner de acuerdo, porque hay visiones distintas, pero lo que le pregunto es lo siguiente. ¿No es posible o no era posible ponerse de acuerdo de que la democracia no se puede quebrar con una intervención de las fuerzas armadas? Lo ha dicho el propio general Ricardo, ex comandante en jefe, Ricardo Martínez. Las fuerzas armadas nunca pudieron, nunca debieron involucrarse en ese golpe. ¿No era posible acordar una declaración conjunta? Sí es posible cuando tú creas el ambiente. Mira, pero reconozcamos lo siguiente. Porque las dos, las dos, ¿cómo se llama? A mi juicio, las dos declaraciones son súper light. A mí me hubiera gustado que se reconociera la responsabilidad de Allende y de su gobierno en el golpe militar y la responsabilidad de la derecha en el golpe militar. Las dos cosas. Para poder sanar la herida. Porque mira, tú crees... No se va a sanar así, pues. Así no se va a sanar. Por eso le pregunto. Pero reconozcamos, pues. Pero por algo son light. Oiga, pero por algo son light, como dice usted. Porque nadie se atreve a reconocer. Mira, Mirna. Para que haya consenso, pues. Pero si hay consenso, el golpe militar es un fracaso. Pero tú puedes destruir la democracia también con un gobierno como el de Salvador Allende, que tuvo un mes y medio estuvo un mes y medio aquí paseándose por Chile a Fidel Castro. Y mira, mira un detallito. Fidel Castro cuando vino, mira la imagen, Fidel Castro cuando vino, no le trajo un ron de regalo. No le trajo una medalla de regalo. Le trajo un fusil de guerra. Ese fue el regalo que le trajo el dictador de Cuba al presidente democrático de Chile. Mira la señal que le están dando a Chile. Entonces, eso no tiene responsabilidad. No es romper la democracia Pregunto, pregunto porque eso está muy vinculado a la declaración de Chile Vamos que dice que los problemas se resuelven. Lo tengo acá. Mire, nuestro compromiso con la constitución y las leyes respetando en toda acción el Estado de Derecho. Lo que usted está señalando, usted está diciendo en otras palabras que esa crisis política de la cual era protagonista el presidente Allende hacía inevitable, hacía inevitable el golpe de Estado. No, no era inevitable. El golpe de Estado es lo peor que puede pasar. Pero mira, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo serán las visiones? Yo tengo esa visión de cabro chico de haber salido a la calle y ver cómo la gente celebraba el golpe militar. La gente lo celebraba y yo vivía en el campo, en una calle larga, llena de casas, de campesinos. Yo no estaba en el barrio alto y la gente salía a celebrar de lo que había pasado. Entonces, yo no te digo que sea bueno, al revés, la violencia es pésima, pero no le echemos la culpa solo a un puro lado. Aquí existió un causante y un grupo de personas que violaron la constitución y las leyes hasta que esto no diera más. Entonces, ¿por qué no somos capaces de reconocer eso? La izquierda reconoce eso y los otros reconozcan los otros y hacemos una declaración media chantita por los dos lados, lo más light posible para no tocarnos. y lo que hacemos es para lo que lo único que nos sana es la verdad. Pero imagínese, nos sana la verdad. Pero imagínese, senador, que así como usted dice, chantita, light, y no fueron capaces de hacer una declaración conjunta. ¿Sabe lo que ha dicho el oficialismo? Pero cómo... Pero espérese, se lo he escuchado incluso a Jorge Showson que está bastante alejado del socialismo, perdón, del PPD, ya está fuera del PPD hace muchos años, decir que en el fondo la derecha no quiere concederle el punto al gobierno. Y fue más allá. Él ha dicho que la derecha hoy día ha perdido en definitiva el sentimiento de culpa respecto de haber apoyado el golpe de Estado. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Es que yo primero te quiero decir lo siguiente. La mayoría de los actores que yo veo en la derecha ni siquiera habían nacido. O sea, ¿de qué me está diciendo que apoyen el golpe de Estado si no nacieron? ¿Qué apoyaron el golpe de Estado? No habían nacido. Este es un tema histórico. Mira, me regalaron el otro día para mi cumpleaños el libro de Mansui. ¿Ya? Yo no lo he leído, pero solamente en la introducción alcancé a leer y vi algo que fue genial. Decir que él quería explicarle esto a sus hijos porque sus hijos cuando veían, cuando escuchaban a sus abuelas veían dos realidades completamente distintas. y él quería y él quería explicarse esto. ¿Ya? La única forma la única forma de explicar eso es conceder y reconocer los errores del pasado. Mira, fíjate que en la Cámara de Diputados había mucha violencia, descalificaciones y en el Senado no. Ha sido mucho más republicano. Primero, porque tenemos que ser súper respetuosos porque dentro de la sala está la hija de Salvador Allende indistintamente las diferencias que uno puede tener la humanidad te enseña a que tú tienes que tener respeto a la persona. ¿No es cierto? Primer punto. Segundo punto, ¿qué planteó el Partido Socialista al principio? Creo que ya no está ya. Había que hacer una sesión especial y en un homenaje al presidente Allende. Debíamos hacer un homenaje al causante de esta tremenda crisis. No eran capaces de reconocer en algún minuto que sí habían dejado a la grande. Mira, a mí no se me va a olvidar nunca teniendo 12 años ir a una cola de la JAP. O sea, cuando nos iban a pasar las tarjetas de racionamiento de la alimentación en que la gente insultaba a mi mamá y la iban a escupir. Es que usted es rica, le decían. Claro. Sí, pero ese era el país que lideró y que generó Salvador Allende. Sí, pero mire, para ser justos con la historia, yo también estoy leyendo el libro póstumo del ex presidente Patricio Elwin que se hace cargo de lo que pasó en esos años, ¿no? En esos tres años de la Unidad Popular y perdóneme, pero acá responsabilidades hay compartidas, o sea, no todo es responsabilidad del gobierno, o sea, la derecha también hizo lo suyo, la derecha le pidió a la CIA, le pidió a Estados Unidos intervenir, o sea, está documentado, entonces, en esto, mire, ¿para qué vamos a seguir dividiéndonos respecto del pasado? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero por eso le digo. ¿Por qué encuentro light esas declaraciones? Porque si la derecha y la izquierda son capaces de reconocer sus errores porque todos son responsabilidades, pero aquí el presidente no ha hecho eso, pues, el presidente ha ido a un proceso en meses de santificación, mira, vamos a tener al padre Hurtado y a Salvador Allende, son los dos santos de Chile. no hay ninguna posibilidad de cara a los 50 años, 6 días, de que haya una declaración conjunta, nos queda claro, ¿no es cierto? No hay esa posibilidad. A mí me da la impresión que no, mira, yo feliz firmaría una declaración en que se dijeran estas cosas, que se acabara el negacionismo de la derecha y de la izquierda. La verdad sana misma, la verdad sana, y ni siquiera me vayas a tratar, ni siquiera te quiero convencer a ti o tú a mí, y no decir, ¿sabes qué más? Vamos para adelante. Mira, y aquí hay una cosa más grave porque tú estabas hablando de los José Antonio Casas, mira. Sí, vamos para allá. Todo este proceso es tan grave, es tan grave, que la gente va a votar, acuérdate de mí, la gente va a votar en el previsito emocionalmente, la mayoría ni siquiera va a leer la constitución. Bueno, lo mismo que pasó en la vez pasada. Va a ser un análisis, no, que si la vez pasada la hubieran leído habríamos sacado el 90% de rechazo, porque no la leyeron. Oiga, ya, pero senador. Pero mira, pero mira mi análisis, aquí hay un tema emocional, ¿qué va a hacer la gente? Va a decir, estos señores siguen peleando con lo que pasó hace 50 años y no son capaces de ponerse de acuerdo para una reforma de pensiones, por ejemplo, en el cual mi abuelita recibe una mugre todos los meses. Nos van a pasar la cuenta. Nos van a pasar la cuenta. Pero senador, lo hemos conversado aquí, ¿cuántas veces? Pero senador, permitan avanzar porque se nos va acabando el tiempo. Mire, nosotros tuvimos acceso a una reunión que se hizo en el marco de la campaña Te Quiero Chile, la gira del Partido Republicano que tiene una particularidad, esto fue en la zona de Tabulango, al interior de Putaendo. ¿Cuál es la particularidad de la provincia de San Felipe? Que esto se hace de manera, como decirlo, secreta, en el sentido de que no están convocados los medios de comunicación y que recién una hora antes se libera la ubicación y el lugar exacto. Bueno, cuento corto, nosotros tuvimos acceso a lo que pasó en esta reunión y básicamente lo que tenemos es una ponencia de José Antonio Kast con las personas invitadas donde señala de que si no se aprueban las enmiendas del Partido Republicano ellos van a llamar a votar rechazo. Se habla de que este borde del Estado Social y Democrático de Derechos hay que eliminarlo porque en definitiva podría llevar al populismo penal dice él o que un juez tomara decisiones que pueden afectar seriamente las arcas fiscales habla de famoso tribunal supraterritorial es decir, varios elementos. Yo quiero saber lo siguiente efectivamente Chile vamos no ha tenido el carácter como dijo ayer Hernán Larraín Mate para enfrentar a republicanos en el Consejo Constitucional Mira, la verdad es que yo he estado o sea, yo no he participado directamente no tengo esa capacidad de decírtelo directamente yo creo que lo que está es evidente lo que está diciendo José Antonio Kast José Antonio Kast tiene un problema político súper serio él está obsesionado con ser presidente de la república y esta ya está como se llama este previsito se le va a aplicar a él porque él tuvo la mala suerte mira Mirna lo que te voy a decir él tuvo la mala suerte de ganar por mucho aquí había un tsunami y este tsunami se llamaba delincuencia ellos lo aprovecharon y los republicanos arrasaron en esta constituyente al arrasar les queda la responsabilidad entonces la opción que gane tiene que ser la de Kast si Kast gana la prueba y pierde se va para la casa si gana el rechazo y pierde también queda muy mal parado y yo creo que él se está dando cuenta que la gente quiere rechazar entonces está buscando una excusa como sea para rechazar porque a mí me parece una irresponsabilidad impresionante que ser el líder del sector más grande lejos en una constituyente y llamar al rechazo entonces ¿para qué puso candidato? si no se aprueban sus enmiendas pues si no se aprueban sus enmiendas pero es que ¿sabe lo que pasa? es que una persona inteligente como José Antonio Kast debe saber que una constitución es un marco y ese marco no puede ser ni derecha ni izquierda no puede ser hecho a la medida si hecho a la medida para los republicanos va a durar 5 años va a durar 5 años entonces ¿qué opina usted de lo que dice Hernán Larraín Mate ex convencional ex presidente de Bópoli cuando señala que le ha faltado carácter a Chile Vamos para enfrentar a republicanos claramente claramente a nosotros nos está pasando un fenómeno bien parecido al que le pasó a la concentración o a la nueva mayoría la nueva mayoría cuando el presidente Boris y sus boys empezaron a hacer su campaña y destruyeron a la centro izquierda destruyeron a Ricardo Lagos que yo creo que es de los mejores presidentes que ha tenido este país etcétera nadie lo defendió hasta el día de hoy no lo defiende y se mimetizaron ¿qué ha pasado hoy día con Chile Vamos? Chile Vamos se ha mimetizado con el tsunami de los mortes de los republicanos y eso es cierto ¿y quiénes son los republicanos? los republicanos se comió a la UDI si la UDI no tuviera parlamentarios no existiría si los militantes de la UDI están todos en los republicanos ya pero por eso Chile Vamos es arrastrado porque sabe que le escuchaba Marta Lago le escuchaba ayer a Marta Lago en una entrevista señalar que Chile Vamos no sabe qué hacer con el partido republicano no sabe tan duros son que no saben cómo lidiar con esa dureza que le genera no sé vamos a ver las próximas elecciones pero le genera adhesión electoral al menos o lo que pasó en el 7 de mayo esas sí están descolocados con el avance de los republicanos senador insisto para mí los republicanos es la UDI la UDI se la comió republicano lo que pasa es que si la UDI no era tenido parlamentario hoy día no existiría se tiene porque hay representación si hubiéramos repetido esa elección y todos habrían sido republicanos la UDI no tiene militante los militantes los llevó todos republicanos por otro lado estamos viviendo una crisis de seguridad tremenda de seguridad tremenda con un gobierno absolutamente amatel y eso lo que hace es que las posiciones se vayan a los extremos y por supuesto hay una mimetización muchos de los parlamentarios ven que pueden perder su elección en la reelección entonces hay que irse en la dura si todos se transforman en sheriff todos hablan mire los alcaldes más famosos que están bien posicionados ¿de qué hablan? solo de seguridad ¿y quiénes tienen que ver los alcaldes de seguridad? nada muy poquito pero hablan de seguridad porque es lo que la gente quiere escuchar claro pero la seguridad tiene harto poco que ver con una constitución possenador pero por supuesto si el problema es otra cosa lo que te traté de explicar al principio cuántas personas entendemos o entienden una constitución y la estudian muy poca la gente vota por emociones y la emoción que hay hoy día es la inseguridad la gente está asustada y como está asustada Caskey lo quiso capitalizó ese miedo capitalizó el miedo y arrasó por eso que en la elección municipal acuérdate que los republicanos van a tener un tremendo retroceso tremendo retroceso porque ya el tema de campaña no puede ser solo la seguridad para los municipios entonces lo que está haciendo él es que él está en un problema porque no puede perder la opción que él quiera yo le haría un llamado a que sea responsable y que ya que tiene tantos candidatos o sea tuvo tantos candidatos y sacó tantos constituyentes haga una constitución para Chile que no sea ni de izquierda ni de derecha porque si es de izquierda no habrán nada si es de derecha no habrán nada ya de izquierda tiene hasta pocas posibilidades en todo caso senador la pregunta es la siguiente ¿por qué su partido aprobó la enmienda de eliminar las contribuciones se dice para que van a quedar fuera los altos patrimonios pero tampoco se señala que es el alto patrimonio y sabe usted yo conversaba con constitucionalistas que decían que en ninguna constitución del mundo hay una cosa como esta mira yo no la comparto para nada desgraciadamente a ver yo no tengo ningún contacto ni autoridad sobre los constituyentes ¿y Germán Becker no? ¿no tiene contacto con él? ¿de su partido? yo conversé la otra vez por el tema que a mí me preocupaba el tema de la Corte Suprema de lo que están armando de lo que se aprobó y que hay muchos que están en contra fui a una reunión con un montón de profesores universitarios para que me explicaran por qué estaban en contra de esto trabajando con el profesor Jaime Arancidia que es uno de los expertos que es una persona súper técnica más que política es técnica decía esto funciona así esto funciona así tenemos cuidado con esto con lo otro ¿por qué una una negociación técnica? el tema de las contribuciones es un tema populista y de una irresponsabilidad impresionante porque yo les quiero decir que parte importante por no decir la mayoría del presupuesto del fondo común municipal viene de las contribuciones es al revés yo siempre he creído que todos debieran pagar contribuciones si en Puente Alto por ejemplo donde yo fui alcalde pagaran dos mil pesos dos mil pesos al año de contribuciones sería mucha plata para el municipio dos mil pesos nada más justamente lo contrario justamente lo contrario ya y la enmienda que elimina la excepción constitucional de concesiones para los hidrocarburos mira ese otro tema técnico por eso mismo que por eso mismo que lo que tenemos que hacer nosotros es reglamentar esto sin cargarse para ningún lado y que de alguna manera se está cargando por eso y por eso que la están matando o a lo mejor la quieren matar pues acuérdate si aquí a lo que acá acá es lo que le interesa es la presidencia de la república no la constitución ya pero es que por eso le preguntaba pues senador ¿por qué su partido y Chile Vamos que se suponía que tenía que tener el rol moderador no está jugando ese rol porque están mimetizados es cierto es cierto o sea nosotros hemos tenido un montón de problemas porque hay personas que están obsesionadas con estos temas hay una promesa de campaña por ejemplo de que los migrantes puedan ser presidentes de Chile ¿por qué? porque dicen que creen que renovación nacional con una promesa que hizo la Paulina Núñez en un compromiso con Codina hay que arreglar esto para que pueda ser candidata a la presidencia entonces uno dice ¿de qué estamos hablando? Codina no es el problema para nada todo lo contrario el problema es que con la migración que hemos tenido un migrante puede ser un par de años más presidente de Chile y eso para mí me parece gravísimo gravísimo una persona que haya entrado una persona que haya entrado por la cordillera a la mala sin ningún papel de presidente podría ser presidente de Chile no pero peor oiga peor senador hay una enmienda que señala que una persona que tiene una condena puede postular a la presidencia de la república ¿cómo es eso? pero si por eso mismo mira que hay algo raro te digo ¿qué? a ver ¿qué hay raro? hay personas hay personas que quieren que esto fracase porque la posición que a ellos les gustaría no va a ganar y por eso mueren Caz tiene un problema te lo repito Caz necesita ir por una opción que gane ya sea el rechazo o ya sea el apruebo y hoy día se están dando cuenta que esta constitución cada día va más al rechazo pero va más al rechazo ¿por qué? porque la gente emocionalmente nos va a castigar como sector político a todos izquierda y derecha entonces oiga están agudizando las contradicciones entonces para que efectivamente termine tan extrema para que sea rechazada nada raro perfectamente yo estoy seguro que acá se le importa más la presidencia que la constitución él se quedaría feliz con la constitución anterior si lo dijo muchas veces ¿dónde está la contradicción de ellos? que ellos no creían en este sistema ¿no es cierto? no creían en el proceso constituyente el proceso constituyente que la izquierda se farrió se farrió porque se fue a la izquierda y trató de arrasar y ahora ellos como no pueden arrasar o no quieren arrasar dicen chuta mejor que esta cuestión se caiga y la rechazamos ¿Usted cree que como decía en una entrevista Andrés Velasco ex ministro de Hacienda que si fracasa o sea si se rechaza este texto va a ser un fracaso para el partido republicano que tiene el control de la del consejo ¿lo ve así? no no el fracaso del partido republicano sería que la opción que ellos tomen es la que pierda por eso que te insisto estoy seguro que la constitución le interesa re poco lo que le interesa es la presidencial que es un error garrafal garrafal y muy irresponsable y eso es tan preocupado entonces como ven que la que los vientos van para el rechazo porque eso es lo que pasa los vientos van para el rechazo bueno veamos cómo hacer esta cuestión para que se rechace y pongamos un par de locuras que sean o sea yo personalmente quiero que se apruebe pero yo no voy a apoyar una constitución que permita que un migrante sea presidente de la república te lo digo al tiro voy a ser el primero que va a levantar la bandera al rechazo prefiero quedarme con la constitución antigua con un presidente y presidenta chilenita ya senador gracias por haberse dado el tiempo ahí está lloviendo todavía o no en Santiago que yo estoy acá es que no veo yo estoy en Pirque está lloviendo a Chuzo aquí estacionado a la salida de Pirque porque voy camino al paraíso ya no más gracias por su tiempo entonces senador Manuel José Osandón que tenga buen día como siempre un agrado adiós gracias que estén muy bien saludamos a nuestros auspiciadores Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo 100% digital fácil de usar te acompaña y con el completo control de tus fondos copeuch.cl el sitio donde todos pueden invertir Universidad Central 40 años formando personas ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar posgrados USEN acreditada y adscrita gratuidad conoce más en posgrados USEN punto CL vamos al corte y al regreso estaremos conversando con la diputada de convergencia social por la región metropolitana Lorena Fíguez